Aunque jugó en varios equipos colombianos, John Mario se destacó y alcanzó su mejor nivel vistiendo la camiseta azul. Nació en Kazuka, Bogotá, en 1970, Ramírez jugó en Millonarios desde el inicio de su carrera hasta 1998, etapa en la que Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento de John Mario Ramírez, 10 histórico y una de las más recientes leyendas embajadoras. John Mario Ramírez dejó su huella en el fútbol colombiano y en el corazón de todos los hinchas de Millonarios. Que en paz descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!